Decía que anoche pues estaba programado el encendido, la iluminación de la torre latinoamericana para proyectar mensajes de agradecimiento aquí y en distintas partes del mundo alentando a la gente a mantener las medidas ante la pandemia. Se retrasó un poquillo por la lluvia. Sí, pero se hizo. Pero se hizo y estuvimos ahí. La noche de este 5 de mayo, la emblemática torre latinoamericana fue iluminada con luz de esperanza y es que artistas de diferentes países, productores y empresas mexicanas proyectaron un videomapping con un mensaje de gratitud y optimismo ante la pandemia del COVID-19. Dukes Animation, estudio especializado en videomappings, animaciones para publicidad y videojuegos fueron los encargados de encabezar esta propuesta sin fines de lucro simplemente hacer un llamado a la reflexión llamado Light of Hope. El estudio proyectó 133 propuestas de artistas de países como Alemania, Italia, Brasil, España, Francia y Japón quienes mandaron mensajes de gratitud, coraje, optimismo y buena voluntad ante la pandemia del coronavirus. Este evento fue organizado con las medidas necesarias como la sana distancia por eso pudieron disfrutar del espectáculo sin necesidad de salir de casa ya que fue transmitido por la página de Facebook Light of Hope ayer a las 10 de la noche. Dukes Animation se creó hace cuatro años. Sus fundadores dicen que con el tiempo han aprendido que las ideas son las que en verdad cuentan ya que a partir de estas se construyen estrategias para cubrir cualquier necesidad. Esta empresa mexicana que ha proyectado sus animaciones de videomapping en lugares como la Catedral de San Miguel de Allende y la Torre Latinoamericana festivales como Pal Norte, Gasolineras, entre otros sitios en septiembre de 2019 participó en la final mundial de videomapping en Japón denominada Challenge One Minute Projection Mapping Telediario Ciudad de México